A ver, dentro de mi grupo de trabajo y de la plantilla, que es un poco en lo que me tengo que centrar, pues espero que sí. Al final, igual que os digo, semana a semana, dependemos del domingo. A ver si el domingo realmente hemos convencido a muchos o hemos convencido a pocos. Al final, mientras hay vida y esperanza, evidentemente está difícil, pero lo vamos a pelear hasta el último segundo. ¿Dirías que el partido del domingo es definitivo en el caso de no ganarse? No lo sé, porque al final depende de resultados. Otros momentos de la temporada he pensado que eran definitivos y al final se han acompañado todos los resultados. Entonces, no lo sé. Esperemos que hagamos nuestros deberes y así no sea definitivo. Vamos a centrarnos en lo nuestro e intentar que, bueno, no tener que depender de segundos resultados. ¿Le viene mejorado al equipo por la presión que hay en torno al club, jugar fuera de casa, que en los ricos pereza lo mismo? Pues es una pregunta que yo creo que deberíamos hacerles a ellos. No lo sé, yo cada vez que salgo aquí, a mí este estadio me parece tremendo. Cuando grita, cuando insulta, cuando chilla, cuando al final es lo más parecido que haya fútbol profesional. Entonces, yo puedo hablar de lo que siento yo. Yo siento que, bueno, pues me gusta que me aprieten o me gusta lo que vivo aquí. Porque al final es sentirte vivo, sentirte que estás formando parte de algo profesional. No sé cómo les afectará a ellos. La verdad que si miramos los resultados, evidentemente estamos mejor fuera de casa que en casa. ¿Qué dirías que es lo que mejor hace el equipo de los coales? Pues no lo sé, te podría decir que depende de cada partido. O sea, no te puedo decir que hay un patrón porque ese patrón ha habido que irlo cambiando. Había una, digamos que había una plantilla cuando llegué, en el mercado de invierno se cambió esa plantilla. Parecía que era la plantilla definitiva, de repente ha habido bajas que, bueno, que yo considero que son bastante importantes. Y hemos ido cambiando e intentando ser un poco camareónicos y adaptándonos a lo que teníamos. Al final creo que ha cambiado mucho nuestra configuración en cuanto a, no nuestra configuración, sino nuestro modelo de juego, nuestra idea de cuando llegamos a como estamos actualmente. Bueno, que prácticamente no hay recambios en los extremos, por ejemplo. Y ahí tienes que ir solo a un plan A. Cuando llegamos, pues sí que había más cosas. Ya estaba Nico, estaba Ceres. Bueno, por poner un ejemplo, no es que me estés justificando en eso, sino que creo que a medida que va avanzando la temporada hemos tenido que ir cambiando cosas para intentar ser competitivos. Y evidentemente el domingo, la última media hora, si te centras en eso, no fuimos nada competitivos. O sea, no acertamos. Para lograr este objetivo seguramente el entrar en un play-off, seguramente haya que ganar los cuatro partidos. ¿Veis al equipo capaz de ganar los cuatro partidos? La verdad es que no veo al equipo capaz de ganar los cuatro partidos porque no me lo planteo. O sea, ahora mismo lo que yo me planteo es ganar el domingo. El domingo nos va a permitir venir a casa otra vez con opciones. Entonces creo que no hay que plantearse ahora mismo 12 de 12 porque al final creo que no nos viene bien. Entonces creo que estamos centrados en ganar al Deportivo Aragón. Creo que por ahí tienen que pasar todas nuestras ilusiones, nuestras expectativas. Todo tiene que pasar por intentar ganar el domingo. Creo que es un poco en lo que estamos centrados. La música es muy similar a la de la Lleida, porque también es toda la sensación esa de que si no se ganaba acababa la película. Yo creo que esa era peor porque los rivales ya habían jugado. Entonces era todavía más... solo te valía un resultado. Ahora también te valía solo un resultado, la verdad. Yo creo que la angustia será similar, pero sí que es cierto que si cabe, dentro de que las dos situaciones son muy complicadas, aquella era incluso peor. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa y qué nos encontramos el domingo. ¿Y por qué cuesta tanto no disfrutar, Juan? ¿Por qué vivimos los partidos con tanta angustia? Pues qué gran pregunta, la verdad. Qué gran pregunta y me encantaría darte una respuesta a eso, pero no te la puedo dar. Me encantaría salir ahí, disfrutar. El campo está, creo que el mejor momento ahora mismo de toda temporada. Creo que es una manta, una alfombra. Pero la realidad es que llegamos ahí, fallamos un par de pases, nos hace un hui, nos sacan un córner y digamos que empieza a patinar todo dentro de nosotros. Y no te sé responder a eso. Me encantaría, de verdad. O sea, creo que esto es algo para divertirse, para disfrutar y que es cierto y evidentemente no lo estamos disfrutando. ¿Cómo está el resto ahí, técnicamente, después de un 0-2 contra el rato? A ver, el lunes está bastante mal y a medida que ha ido avanzando la semana, pues como le pasa a todo el mundo, cuando tiene un problema personal o de trabajo o lo que sea, pues va mejorando. Hoy yo los he visto otra vez bastante bien y en disposición otra vez de afrontar el partido el domingo. Lo que tenemos que trabajar y luchar, sobre todo en lo psicológico, en lo anímico, es cuando llega ese momento del partido donde no salen las cosas como nosotros queremos, que no nos derrumbemos. Un poco en eso ha ido todo el sentido de la semana en cuanto a trabajo psicológico. En cuanto no está pasando lo que tiene que pasar o recibimos una contrariedad, ahí es cuando creo que el equipo se diluye. Entonces creo que hemos intentado buscar soluciones a eso, intentar que no pase, intentar no encadenar errores, que creo que es fundamental para no meterte en esa pelota que se hace cada vez más grande y que al final nos hace competir mal. Y bueno, pues seguimos intentando buscar soluciones de aquí al partido del domingo, está claro. Además de la de Nico Harper y Cedrés, ¿hay alguna baja más? Además de la de Nico Harper y Cedrés, no. De hecho recuperamos a Sergi Molina, que creo que es una gran noticia. Y bueno, Diego parece que está bastante mejor de sus problemas. O sea que, bueno, que prácticamente están todos. A ver, yo sigo ilusionadísimo, yo soy feliz en esta ciudad. O sea, lo digo independientemente de que gane o que pierda, está claro que la victoria o la derrota me afecta a todo. Lo personal, lo anímico y todo. Pero yo soy feliz aquí. Al final, cuando llegue la temporada y acabe el, no sé si el 13 de mayo, sí, el día de mi cumpleaños. Cuando acabe la temporada, pues veremos a ver qué piensan los que tienen que tomar decisiones. Yo estoy centrado en lo mío. Estoy centrado en intentar meter el equipo lo más arriba posible, meterlo en players. No quiero decirlo porque quiero centrarme solo en Deportivo Aragón. Estoy centrado en ganar esos tres puntos. Pero no penséis que yo estoy, que estoy fatal aquí o no. Es que todo el mundo sueña con entrenar a Hércules y para mí no es diferente. Y una derrota no va a cambiar que yo piense que, pues que estoy en un sitio de puta madre. Y lo tengo que decir así. ¿Dijiste alguna vez aquí que la prioridad en algún momento era la portería a cero? ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo. Creo que, a ver, los números defensivos no son malos. Si te pones a mirar, es cierto que el otro día venimos de encajar dos goles. Pero, por ejemplo, a ver, respondo un poco desde que estoy yo. Desde que estoy yo, por ejemplo, hemos encajado, creo que diez goles, no, ya ocho goles menos que el líder. Creo que es un equipo al que todos entendemos que es un equipo que defiende muy bien. Y en este periodo que yo estoy, si no me patinan los números, son siete o ocho goles menos encajados que ellos. Son siete puertas a cero. Yo creo que sí que hemos mejorado lo defensivo. Donde sí que veo problemas es que en lo ofensivo, pues últimamente estamos muy atascados y no estamos encontrando soluciones. Ahí sí que, bueno, pues creo que es un poco en lo que nos tenemos que centrar. Pero en lo defensivo, quitando los dos goles del domingo, veníamos de un ocho de doce, de tres puertas a cero. No creo que estemos mal en eso. No creo que sea el problema. ¿Y la ubicación de Alvarito como punta, te convence o no ha sido suficiente? Es que no ha sido suficiente, evidentemente, lo que hemos visto. En Yeida me encantó y resulta que el domingo aquí en casa, pues no, me encantó. Creo que han sido dos partidos diferentes. Creo que allí, yo creo que sus características fueron perfectas para lo que demandaba el partido. Y aquí, sin embargo, no fuimos capaces de encontrarle. Evidentemente, el partido del domingo no fue un buen partido, no fue una buena decisión mía colocar a Alvarito en punta. La sumo. Pero también es que es eso, es que vienes de quince días antes pensar que ha sido una buena decisión hacerlo. Entonces es complicado. El entrenador tiene que estar tomando decisiones y para este domingo habrá que tomar otra, está claro. ¿Y qué partido esperas en Zaragoza? ¿Es un campo así apartado, mucho viento? Sí, es un campo apartado, mucho viento, con mucho menos ruido que este. Lo que sí que espero es que a ver si de una vez por todas somos capaces nosotros también de jugar con la ansiedad del rival. Porque al final parece que siempre juegan con la nuestra. Todos los rivales juegan con nuestra ansiedad, con que es que hay que ganar sí o sí. Y resulta que ellos están también muy necesitados. Ellos si pierden el domingo tienen un problema y eso he intentado hacérselo ver a la plantilla. Que ansiedad en estos momentos tenemos todos y ellos también. Hay que intentar jugar con esa ansiedad y creo que eso será bueno para nosotros, pasarle la ansiedad también a ellos. ¿Alguna propuesta? La policía habla con la plantilla del hecho de que Fidel se juega también en la realidad. Pero digo, ni a bolsas, la va a trastornar a lo mejor. Sí, creo que hay una oportunidad también ahí. Hay que intentar aprovecharla y lo que no tenga claro el 100% que vaya a utilizar, vamos a intentar ayudar al Besta, claro. A nivel del club también hay que pensar en los dos. Siempre sin perjudicarme, también lo tengo que decir. No quiero aquí escudrir el bulto. Pero si no tengo la certeza de que algún jugador lo vaya a tener que utilizar y sin saber todavía el partido que se va a dar, intentaré que ayuden al B.